¡Buenos mediodías de jueves! ¿Cómo están? Por aquí conectándome para contarles que acabamos de terminar esta clase. Hace unos minutitos les quería mostrar parte de lo que sucede en las clases de los jueves, que por los momentos los tenemos los días jueves. Yo estoy muy emocionada porque el proceso estuvo muy lindo. Estamos trabajando con esta pieza que aún no está terminada. Esta obra está en proceso. Hoy le hicimos sombras. Utilizamos un montón de materiales. ¡Saludos desde Querétaro! Dice Rancho Jesús. ¿Cómo estás, Lucy y Mayra? Bueno, yo estoy muy feliz porque acabamos de salir ahorita. Empezamos a las 11 de la mañana. Son las 12 y 29. Y esta es la segunda de tres clases. Es una serie que he llamado Magnolia, en donde estamos trabajando con esta pieza monocromática elegante desde cero. Desde cero, cero, cero. Y aquí está Kenia que dice, ¡Gracias, aprendí y saludos desde Brasley! ¡Sí lo pronuncié bien! ¿Sí? Divina, dice Juanita. Miren, yo les voy a mostrar cómo tengo el carrito de materiales para que ustedes vean cómo termina esto. Esta es la parte que yo no les muestro dentro de la clase. Ya no le cabe más nada. Miren la charola. Ahorita yo me voy a poner a recoger y acomodar todo esto. Pero nos los disfrutamos e hicimos nuestra pieza. Esta obra que tengo aquí atrás la empezamos desde cero. No tenía nada, nada, nada. En la primera clase trabajamos texturas. Y en esta segunda clase le colocamos todas las sombras y todos los detalles. Y vean lo que está surgiendo. Una pieza muy elegante y una pieza que la puede hacer una persona que es principiante. ¿Sí? Y yo estoy haciendo más que todo esta transmisión porque quiero invitarte a que tú puedas entrar a estas clases en el área de suscripción. Quiero hacer una, dice Ninfa. Todavía estás a tiempo. Acaban de quedar las dos primeras clases allí grabadas. Y el jueves de la semana que viene tenemos la tercera clase. Así que tienen toda una semana para poder trabajar en ella y poder alistarse. Porque yo siento que esa última clase es la más especial. Porque siempre pasa que cuando estamos iniciando una obra, al principio no sabemos exactamente cómo va a quedar. Pero cuando ya vamos avanzando, nos vamos animando en el proceso y ya nos sentimos como más motivados a seguir con la pieza. Yo siento que se disfruta al principio cuando estás animado, pero también tienes un poquito de miedo. Y cuando ya vas avanzando en la obra y vas viendo que las cosas van saliendo, vas sintiendo como una palmadita en la espalda de que sí se puede. ¿Qué medidas tiene el lienzo? Me pregunta Maffer. Tengo que medirlo porque no recuerdo exactamente cuánto mide. Pero es como un 70%. Igual en la clase número 1 ya les coloco allí la medida. Para que lo vean, yo siempre les anoto abajo lo que estuvimos utilizando para que ustedes sepan qué es lo que van a necesitar. Así que los dejo con esta imagen, con la invitación. De hecho, lo pueden hacer por aquí en la coronita que está allí. Es más miedo. ¡Qué padre! Yo tengo el curso, dice Juanita. Sí, al principio da miedo, pero miren, yo le digo que eso es como el temor del lienzo en blanco. Cuando nosotros tenemos ese lienzo ahí al frente y no sabemos qué vamos a empezar, es complicado. Pero si tenemos un concepto y tenemos una estructura más o menos de lo que nosotros queremos hacer, vamos venciendo ese miedo. La idea con estas clases es que ustedes puedan ir creciendo en la pintura de una manera guiada, de una manera acompañada. Sí, también cuando tenemos una fecha para poder terminar algo, nos motivamos mucho más. Ahorita estamos teniendo clases en vivo todos los días jueves. Así que el tener una cita en donde nosotros sabemos que nos vamos a unir a otros compañeros, yo respondo sus preguntas en vivo, eso nos ayuda a mantenernos activos. Y la pintura no es un proyecto de un día, es un proyecto de constantemente estar creciendo, motivándonos. También nos compartimos mucho tema de materiales, porque cuántas personas no se quedan enfrascadas, perdón, en un paso porque no consiguen un material. Pero cuando eres parte de una comunidad, te puedes ayudar con otras personas de tu misma ciudad o de tu mismo país para que tú sepas que puedes utilizar. Incluso nos compartimos materiales como que esta marca más económica, esta marca funciona más. Todo eso es mucho mejor en comunidad. Así que en el área de suscripción tú puedes entrar a ese espacio que es muy diferente y todas las semanas estar teniendo una clase que te mantenga activo. A ver, tengo unas preguntitas por acá arriba. Eva me pregunta, es que se me van subiendo, perdón, me siento muy motivada para la siguiente clase. Gracias. Ok, aquí una alumna. ¿Cómo funciona la suscripción? ¿Puedo ver lo que publicaste con anterioridad? Me pregunta Estela. La suscripción funciona en el Instagram, en el área donde tienen la coronita. Ustedes van a entrar y ustedes van a ver todo el contenido que yo he subido en estos días que se activó la suscripción, que ya tenemos varias piezas. Sí, yo les comparto muchos de los procesos que realizo en mi estudio, pero también tenemos clases en vivo. Esta pieza es una clase en vivo que acaba de terminar. Pueden verla así ya haya sido hace meses. Ustedes van a poder, en el momento que se suscriben, tienen acceso a todo el contenido, no nada más a lo que hay en ese día. Y todas las clases en vivo quedan grabadas, así que las pueden hacer con paciencia. También tenemos los lunes de preguntas y respuestas, que los días lunes lo que yo hago es que tomo todas esas preguntas importantes que les pueden servir y se las voy contestando por medio de videos. Esos videos quedan grabados y ustedes pueden luego ver. Yo siento que así se aprende demasiado, porque miren, a veces uno no sabe qué duda tiene hasta que otra persona pregunta. Eso tal cual es así. Uno no sabe qué tantas dudas puedes tener hasta que otra persona te hace una pregunta que ves interesante. Así que así funcionan las suscripciones. Lo mejor de todo es que solo cuesta 79 pesos al mes y ustedes pueden cancelar cuando quieran. ¿Sí? 79 pesos mexicanos son iguales a 4.5 dólares americanos. Erika dice, necesitaba esto para quitarme el estrés. Así es, miren, llevamos una vida muy rápida, llevamos una vida donde a veces tomarnos tiempo para nosotros pareciera que incluso nos diera culpabilidad. Y yo puedo entenderlas porque yo también soy mamá y tengo una casa a cargo y trabajo y ando para acá y para allá. Y lo que mejor funciona es hacer citas con nosotros mismos. En esta área de suscripción tenemos citas semanales para nosotros. Que tú sepas que sea como sea que estuvo la semana, tú una vez a la semana te vas a tomar una horita y media para ti. Para sentarte, relajarte, pintar, trabajar y todo el tiempo estamos haciendo cosas diferentes. No nada más comparto con ustedes temas de pintura, también estoy compartiendo con ustedes temas de materiales. Materiales que siempre me funcionan, que me sirven, que me dan efectos mejores. Les voy dejando videítos y les voy grabando ese tipo de tips. Así que bueno, les dejo por aquí esta invitación. Entren para que puedan de una vez empezar con esta pieza. Tienen toda una semana para trabajar porque el jueves que viene tenemos clase aquí en vivo por el área de suscripción. Sí, Luz, amo lo que enseñas, tengo que estar ahí. Muchas gracias, Luz. Yo les voy a dejar este live por acá porque son las 12 del mediodía. Muchos andamos trabajando, haciendo comida, moviéndonos y para que sea la hora que sea, que tú te quieras conectar, lo puedas ver y puedas entrar. Cualquier cosa, mándenme un mensajito y por allí les estoy asesorando. Los dejo con esta pieza de fondo para que observen un poquito de lo que hicimos hoy. Les recuerdo que esto no está terminado. Sí, esto no está terminado. Esta pieza es el resultado de dos clases y vamos por la tercera la semana que viene de detalles. Así que no está 100% pulido. Va en proceso. Sí, un abrazo. Que estén muy bien, que tengan lindo jueves. Nada más queda un día para cerrar la semana. Así que agarren ánimo y los espero por el área de suscripciones para poder compartir más y para tener nuestra próxima cita el jueves que viene. Clase completa, grabada y para que ustedes puedan hacerlo en sus tiempos. Un abrazo.